aunque gomita era una de las integrantes del cuarto tierra que apoyaba incondicionalmente adrián marcelo líder del cuarto quien ha sido duramente criticado en redes a su salida del reality la influencer aclaró que realmente no sentía genuino el respaldo hacia el conductor regio montano recientemente la influencer dijo que no estaba de acuerdo con adrián en muchas aspectos pero aún así lo apoyaba según dijo nunca lo enfrentó y tuvo que tragarse sus comentarios y críticas para evitar problemas con sus demás compañeros debido a que se considera una persona leal no saben lo que me costó aguantar muchas cosas y de verdad hubo muchas cosas en las que sí fui falsa en muchos sentidos admitió la reciente eliminada del reality reconoció que tanto adrián como agustín fernández llegaron a ser muy crueles con sus comentarios y ataques hacia otros participantes había comentarios que me dolía mucho no sólo hacía conmigo sino así mis demás compañeras la neta pero pues aguantaba sin embargo para ser fiel a su equipo gomita dijo que nunca consideró el cambiarse de cuarto aunque hubiera aspectos que no les gustaban porque pensó que así podía contribuir a tener armonía con el cuarto tierra y se mantendrían unidos pensaba estoy dentro de este team y aquí me toca soportar pero pues no aguanté tanto e hice lo que pude añadió i i i